hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos ya tenía mucho tiempo que no les hacía este tipo de vídeos a veces no me alcanza el tiempo pero aquí estamos el día de hoy le voy a estar compartiendo lo que son los nuevos libros de cupones que vamos a estar recibiendo para este fin de semana que va a ser la semana de el 14 de febrero vamos a estar recibiendo por aquí les voy a compartir la página donde yo veo los libros que vamos a recibir sería que para febrero 14 nos dice que vamos a estar recibiendo dos libros de cupones se va a recibir el retail minat del unilever y el retail minat van a ser dos se me hizo un poquito raro que esta semana no vamos a recibir es marzo es casi por lo regular siempre sus cupones son los que se reciben pero bueno en esta ocasión pues aquí nos está indicando que no para la siguiente semana del 28 como ustedes pueden apreciar nos dice que viene el es marzo el retail minat y el png ok yo les voy a estar compartiendo aquí algunas de las de las cupones que me han compartido a mí a veces salen un poquito diferente dependiendo de la región donde usted viva y a veces ya no salen en todos los estados los mismos cupones ok para las personas que son nuevas aquí en el canal y no saben cómo conseguir estos libros de cupones usted los encuentra dentro del periódico de los domingos los puede conseguir en en una gasolinera lo puede conseguir en cbs en walgreens walmart en algunos estados los venden en el dólar 3 yo les recomiendo que pregunten por el periódico de los domingos y el precio pues va a variar dependiendo de estado a estado déjenme saber porque escuchado también que al parecer el precio del periódico ha cambiado déjenme saber si eso es cierto se ha cambiado en su estado que comenzamos aquí con el libro más pequeño o más delgado que tenemos es el libro de el retail minat viene súper delgado este libro casi no vienen cupones pero les voy a compartir aquí algunos de los que vienen déjenme les comparto por aquí viene para el cereal un dólar de descuento en la compra de dos viene un cupón para los productos de él o ley de dos dólares descuento en la compra de uno y también por ahí para el productor o ley de la cara dos dólares descuento en la compra de un producto enseguida por aquí tenemos los cupones para el gain estos cupones suelen ser regionales que quiero decir con eso que no en todos los estados los reciben viene cupón de tres de descuento para los productos de sus grandes para las bolitas viene cupón de dos dólares un dólar de descuento viene otro de un dólar para el chai simple y para los productos esos como el pound del down y eso viene cupón de 50 centavos por acá de este lado tenemos un cupón nada más para estos productos que de dos dólares de descuento no sé si es que tenga todas las fotos pero a mí se me hacen de más muy poquitas muy poquitas fotos déjenme les comparto por aquí tenemos por acá este cupón es bueno viene el cupón para los hoplens de cuatro de descuento buenísimo cupón y viene ahí para los nuevos productos esos de cinco dólares descuento en la compra de dos productos eso es todo lo que viene en este libro ahora vamos a pasar a ver lo que es el libro de el retail me not y bueno ahora voy a comenzar a compartir lo que es el super saver déjenme saber si ustedes reciben este libro yo sé que el retail me not no se recibe ya en todos los estados pero este del super saver no sé si aún ustedes lo reciben me dejan saber en los comentarios por favor y me dejan saber de dónde nos ven ustedes y dónde compran pues sus periódicos como siempre se los he dicho porque personas nuevas aquí en el canal que les gustaría saber en qué partes los pueden conseguir por acá tenemos estos cupones este siempre es muy buena oferta a veces cuando nos ponen especiales en Walgreens cinco de descuento en la compra de dos por acá tenemos también a cuatro de descuento en la compra de dos esos creo que es un producto nuevo no lo había visto por acá tenemos compra suave del profesional y agarra uno gratis el mayor valor o el máximo valores de 5 99 por acá están estos cupones de dos dólares cuento en la compra de uno estos productos son buenísimos para el cabello este el spray yo lo consigo en el dólar general es buenísimo para el bueno para mi hija me encanta para desenredar el cabello el del todo compra uno le rebajan tres dólares por acá tenemos otros estos creo que el show moisture si cuatro descuento en la compra de dos por acá tenemos del show moisture también unos cincuenta y cinco dólares descuento en la compra dos para los productos de la cara en esto que encuentran los jaboncitos no sé porque a veces no se excluye no nos dice aquí bueno por acá tenemos para la crema del vaseline ese también es un excelente cupón dos dólares descuento en la compra de uno creo que en walguín va a seguir la oferta que compra dos y el tercer producto es gratis casi siempre la tienen todo el mes entonces hay que ver eso por acá tenemos para los productos del dog un dólar de descuento en la compra de uno enseguida para el jabón para el cuerpo dos dólares descuento en la compra de todos y creo que aquí están incluidos las barritas de jabón porque a veces viene dice body wash pero están las barritas de jabón hay incluidas entonces yo imagino que está hoy se ahí dice la barra entonces también están incluidos en esta ocasión ya que a veces llega cupón especial sólo para esas para el jabón cito está de las manos dos dólares descuentos o para el agua para el espumita dos dólares de descuento enseguida por aquí tenemos el cupón de cinco descuento en la compra de dos para los dos tenemos acá otra vez para los productos del double shampoo dos dólares descuento en la compra de dos creo que nos rebajaron el cupón de ese valor de ese cupón perdón creo que antes era de tres descuento en la compra de dos por acá está para el de hombre dos descuento en la compra de uno para los productos de cores está un cupón de un dólar descuento en la compra de uno y para el suave tenemos un cupón de un dólar descuento en la compra de uno los el reembolso en las en las tiendas como la croger y eso de los productos del unilever creo que vence hasta el 22 no me acuerdo hay que verificar eso por si tú quieren aprovechar y miren aquí viene este cupón bueno del nexus ya tenemos mucho tiempo que no recibimos cupones del nexus y es el límite de dos a veces cuando nos ponen este tipo de cupones no lo ponen para imprimir también entonces puedes verificar eso por acá tienen otros cupones que son de los productos del 3 m 5 descuento en la compra de dos y acá tenemos el cupón de cuatro de descuento en la compra de dos para el pro collection y para los estos normales que casi siempre compramos tres de descuento en la compra de dos dólares de dos acá tenemos para los apps compra uno y le van a dar uno gratis y que más viene por aquí no viene nada esto sería todo esto sería todo lo que viene en este en este librito del del super saber mis amigos los que les quiero compartir enseguida también para las personas que son nuevas aquí en el canal y necesitan esta información les voy a compartir acerca de esta página que ustedes pueden entrar cuando a veces me preguntan oye espina dónde salió un cupón o cómo puedo checar si este en qué libro salió es esta la página donde yo siempre checo esta página lo utilizo al diario que ustedes saben que uno que hace vídeos tiene que saber este todo dónde están los cupones y todo para compartirles las fechas a ustedes es la página se llama cupón puntocom si ustedes entran a esa página lo primero que les va a aparecer es una pantalla así como la que les estoy mostrando aquí usted pone el nombre del cupón que se está buscando yo en este caso les puse un ejemplo el oréal ahí nos dice en la parte de abajo todo lo que hay acerca del oréal por ejemplo nos dice que hay un cupón para imprimir en cupón puntocom nos dice que hay un reembolso en y vota nos dice que también salieron cupones para esos productos en el libro 27 richomina nos dice que vence el día 20 esta página es una de las páginas que si ustedes cuponera necesita de utilizar porque aquí va a obtener toda la información acerca como les digo de algún cupón que usted esté buscando esta es una de las páginas que yo recomiendo mucho utilizar ahora esta es la que utilizo para buscarlo de las fechas y eso hay otra página que yo utilizo mucho también para saber los libros que vamos a estar recibiendo como la página que les mostré al principio del vídeo yo les había dicho bueno pues aquí nos dice que para esta fecha y esta fecha vamos a recibir estos libros de cupones esta es la página que yo utilizo aquí es la página hay también supuestamente venden libros aquí yo libros de cupones yo nunca he comprado la verdad no sabría decirle acerca del precio acerca del servicio no sabría decirle cómo funciona eso yo esta página se llama sande cupón insert puntocom así como dice el nombre ahí arriba nada más le pone puntocom y esa página también lo utilizo mucho para saber en dónde es donde vienen los cupones si usted presiona ve que sea una franja de color azul si usted presiona en donde dice sande cupones que yo ahí nos dice los libros que vamos a recibir que le va a aparecer la pantallita como la que le mostré al principio del vídeo que les dice en febrero salen tal y tal libro y así para que ustedes vaya llevando un récord esa página usted de hecho la puede imprimir y la puede dejar para que sepa cuáles libros son los que van a recibir en un dado caso que por ejemplo en su estado ya no reciba por ejemplo estos dos que yo les mostré el día de hoy pues entonces usted ya sabe que no compraría libros ese fin de semana así es que lo necesita verdad y también de hecho puede puede checar lo mismo que la página de cupón un cupón tan puntocom de checar dónde viene un cupón si usted va a no el preview el preview de los cupones perdón dice como un preview se me confundí ahí es donde dice todos los cupones que vamos a recibir la especifica de cuánto es el valor y todo todo este sobre el cupón y los cupones que vamos a recibir espero que les haya sido útil estén con esta información de verdad utilicen estas páginas son súper útiles como les digo yo las utilizo al diario y pues bueno pues ya saben también los cupones que vamos a estar recibiendo espero pues que les haya sido útil la información que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo adiós